Deberías haber aceptado mi oferta James La ejecución comenzará sobre las 11 de la noche Todo su esfuerzo se centra en una cosa Convencerle a usted de que está loco Y que no puede ser ejecutado bajo la ley de este estado Necesito saber su decisión no más tarde de las 4 Para cumplir el programa Edward Le haré unas preguntas Verá James Soy un demonio Los demonios no existen ¿Y Edward Wayne? Nosotros lo poseemos ¿Nosotros? Antes de terminar con él Pensará que el verdadero asesino es usted No él Dame algo para que pueda creerte Demuéstrame lo que eres Seguro que es una coincidencia Jimmy Quiero hablar con Edward Me está escuchando No puedo Pararle Necesito que vea algo Lo encontramos mientras vaciábamos la celda Parece que tiene usted un fan Ayúdeme Edward te juro que lo intento Pero responde a mis preguntas Tienes que decirme la verdad No me dejas entrar Oblígalo Haz que se vaya ¿Sí? No Se está empezando Lo estás sintiendo Lo sientes James Tres Dos Es el momento De que te contemos exactamente Lo que queremos que hagas Alfredo Panadero Muy buenas tardes Muy buenas tardes Salva ¿Qué tal? Bueno El 2 de febrero Nefarius llega a los cines No sé si nos puedes contar un poco más allá De este tráiler ¿Qué van a encontrarse los espectadores Cuando vayan a ver esta película? Sí Bueno Lo primero Tengo que decir Que es que el tráiler Da mucho miedo Y no es una película de miedo Pero es algo mejor que una película de miedo En ese sentido Y lo que se van a encontrar los espectadores Es una película que trata especialmente de Cómo el demonio actúa en la realidad ¿Vale? Cómo a día de hoy en el siglo XXI El demonio puede actuar Y puede hacer todas sus manipulaciones Para conseguir sus objetivos ¿Vale? Eso es lo que cuenta bien la película Se asemejaría algo así como Yo le llamo una especie de cartas del diablo a su sobrino En el siglo XXI Porque al final es una entrevista Entre el demonio y un psiquiatra Que además el psiquiatra dice No, vamos Ser bastante escéptico sobre la existencia del demonio Y que a raíz de esa conversación Empiezan a surgir tantas cosas Que, bueno Que configuran y cambian un poco Todo lo que ocurre alrededor Dentro de la prisión ¿Vale? Es una película además Que tiene mucho más fondo Del que podemos llegar A imaginar Después de ver este tráiler Porque además Hace que cuando uno salga del cine También pueda reflexionar Y pensar Es que esto no lo había relacionado así Pero en verdad Aquí está el demonio ¿No? Efectivamente Efectivamente La película se estrenó además El año pasado Se estrenó además Muy adecuadamente Porque no sé si sabéis Supongo que sí Pero el año pasado Hubo muchos estrenos Con motivo del 50 aniversario Del exorcista Hubo muchos estrenos De películas De terror Y también un poco En torno a películas De demoníacas ¿No? De posesiones demoníacas Y demás Entre ellas Por ejemplo El exorcista del papa O háblame Fue otra película también Entonces digamos Que dentro de la cartelera Se cuela una película así Que vista por los exorcistas De Estados Unidos Y de otras partes del mundo Dicen Cuidado Que esta película Sí es realmente Como el demonio actúa Se acerca realmente A lo que es una posesión demoníaca ¿No? Se aleja un poco De las sobrenaturalidades Extrañas y excéntricas Que pueden tener otras películas Y se asemeja mucho más A lo que realmente ocurre Cuando una persona Si está pues poseída Por un demonio ¿Vale? Entonces La película fue todo un éxito En Estados Unidos Fue la auténtica sorpresa Justo ahora estaba hablando Con un programador de cine Aquí en España Diciéndole que Que bueno Que para ser una película Que no se estrenara En más de mil copias Que es una Bueno mil cines Es una cifra Respetable Pero que no se puede estrenar En mil cines Al ser una producción Más independiente Pues sí que Gozó de una crítica Y de un público Entregado Desde el minuto uno Precisamente porque Es una peli Muy entretenida Y muy interesante Pero también porque Habla de algo Tan actual Y de algo Que influye tanto En lo que estamos Viviendo a día de hoy En el mundo Que no te puedes quedar Parado O sea que es una peli Que te remueve Por dentro Y fue top ten Que es algo Bastante extraño Para una película Sobre el demonio Pues así Tan directamente Ese top ten Pues también Lo puso un poco Como noticiable La palestra Y eso Y eso es lo que Os puedo decir Así Sabemos que El diablo Tiene sus cartas ¿Habéis tenido Complicaciones Para traerla Aquí a España Y emitirla En algunos cines O incluso No sé si os habéis Puesto en contacto Para que una vez Ya se haya emitido En el cine Luego pase Estar en alguna Plataforma Sí Tenemos muchas esperanzas De que esta película Pueda interesar A las plataformas Porque ya Amazon Ya la ha adquirido En Estados Unidos Y la está poniendo allí Creemos sinceramente Que esta película Para las plataformas digitales Va a funcionar muy bien Habrá gente que vaya al cine Pero creo que también A mucha gente Le va a apetecer Verla desde casa ¿Vale? También Y yo soy consciente de ello Y si estamos teniendo Algunos problemas No te voy a mentir Yo estoy teniendo muchos problemas En general En toda la campaña De esta película Porque me parece a mí Que bueno Pues que Me están ocurriendo cosas Que no me suelen ocurrir A nivel personal Te iba a preguntar ¿Te ha pasado algo extraño? Bueno A nivel personal Sí podría deciros Que últimamente El teléfono me va un poco peor Por ejemplo Que es una cosa Que no acabo de entender Se me queda parado En intentar Actualizar todas las aplicaciones Como todo el mundo Pero ya no me deja actualizar Más ninguna aplicación Entonces Whatsapp Se me está quedando parado Hay algunas llamadas Que no me están llegando Por ejemplo Y todavía no sé por qué O de repente me llegan Y más adelante A las dos horas Aparece como si me hubieran llamado Hace tres minutos O sea Hay unas cosas Raras que me están pasando A nivel que me influye Directamente en el trabajo Y luego a nivel profesional Yo veo que los Bueno Los cines Ven esta película Ven que tiene interés Pero también Les extraña Que una distribuidora Como la mía La distribuya Entonces les explico Que esta película Es más que una película De terror Y yo creo que esto Está empezando también A incidir Me está costando más De lo normal Digamos A nivel de campaña No os voy a mentir Que me está costando mucho Porque yo creo que hay alguien Que no le apetece Que se vea esta película También lo digo Así de claro Pero también estoy viendo Que está generando Un interés mucho mayor Que otras películas De hecho Estamos ahora mismo En la página web Que tenemos de la película Recibiendo ahora mismo Ya te diría Cientos Y se va a hacer cada miles De peticiones De personas que quieren Ver la película en su ciudad Antes de seguir hablando Y de que alguna pregunta Que pueda surgir en la mesa Me gustaría que veamos Una de esas partes Unos minutos De esta película Pedazo de carne ignorante ¿Crees que tu ateísmo Podrá protegerte? No creo en ángeles O demonios Cielo infierno No puedes hacerme nada El infierno está lleno De patéticos Que piensan como tú Proclamando con audacia Sus ideas Sobre cómo funciona El universo Sin contemplar La posibilidad De estar equivocados Deberías verlos Ahora Edward ¿Tú entiendes Por qué estoy aquí? ¿Te das cuenta De que tengo el poder Para salvarte O condenarte? Yo lo que entiendo James Es que no tendrías poder Sobre mí En absoluto Si previamente No te lo hubieran dado Desde abajo ¿Cuándo poseyó A Edward? Eso no funciona así No es posible Poseer a nadie Sin una serie De sí Entonces es un proceso Sí, un proceso ¿Cómo funciona? Es complicado Pruébeme ¿Se puede llevar Una sorpresa? Sí, una sorpresa Vale, James Ofrecemos una serie De tentaciones Que aumentamos gradualmente En duración e intensidad Según la inequidad moral La ausencia de bautismo Permite trabajar Antes de la edad Y razonar A los tres O a los cinco años Robar un coche de juguete Puede hacer mucho Luego se pasa A cosas más grandes A los ocho El regalo de la abuela Una tabla de ouija Nos da acceso inmediato A su toma de decisiones Y comenzamos a dirigirlos Sin que sepan Quién es el que los guía Muchos síes Y pocos noes Nos dan derechos Sobre la víctima En procesos físicos Y mentales ¿Me estás siguiendo? James Es muy aleatorio Diría incluso Que algo confuso Es como queremos que piensen Nuestro objetivo Lejos de su comprensión De hecho Todos los que le rodean Amigos, familia No notan los cambios Todo es tan gradual Que parece Eddie Adiento de Eddie Sabemos bien Lo que hacemos Y cuando nos da El consentimiento El momento en el que Logramos cada grado De control ¿Cada grado? El control Va por grados Son etapas Y todas tienen Nombre y características ¿Y esas son? De menos a más Gran tentación Obsesión Infestación Posesión Subyugación ¿Y Edor Wayne? Subyugad Por eso tenemos Esta conversación Nosotros Lo poseemos ¿Nosotros? Todos los que moran Abajo Mi amor regala Muñecos a sus hijos Para que jueguen Subyugaciones con ese Bueno, también en vuestra Página web Y ya Te dejo Francas Preguntar ¿Tenéis como una opción En la que puedes pedir Que si no está En un cierto cine Puedes dejar ahí Como una petición hecha Para que si hay muchas peticiones Luego pueda emitirse? Efectivamente De hecho una de las cosas Que también estamos viendo Es que hay una Dentro del formulario Que tenemos Hay una posibilidad De que si hay Un grupo de 50 personas ¿Vale? Que se pongan de acuerdo Un poco para Buscar un día y una hora Para hacerlo Nosotros hablamos con el cine Y les convencemos Para ello ¿No? Y para películas como estas Puede ser importante Porque también hay contenido De la película Que quizá es muy Políticamente incorrecto Y que evidentemente Si creo que hay Bueno pues que puede dar miedo Ponerla Para un cine Pero yo creo que aún así Si que Bueno Si que cuando ven Pues como todos Cuando ven que va a haber Mucho público Pues van a La ley y la oferta De la demanda Pues les va a interesar Ponerla O sea que Eso sí Mi pregunta es muy tonta Pero a quien se le ocurrió Esta película Pues se le ocurre Esta película A los directores De una película anterior Que además presenté En esta casa Que se llama Unplanet Una película que Esténamos nosotros Aquí en España Hace cuatro años Que es espléndida Por cierto Que es espléndida Y agradezco Que la hayáis podido ver Pero estos son Dos directores Católicos Que después de Chuck Solomon Y Perdón Chuck Conselman Y Carrie Solomon Que después de Muchos años En la industria De cine Y en la televisión Yo creo que Se hartaron Y decidieron Montárselo por su cuenta Hicieron una productora Y desde entonces Empezaron con Unplanned También hicieron La saga de Dios no está muerto Y ahora pues están Con esta película Y tienen preparada Una segunda parte De esta película Pero es una película De guión O sea Que es bueno Ser guionista ¿Tiene inspiración real? Pues hay un caso En concreto Que sí que se inspira No diría que se basa Pero se inspira En un caso concreto De un preso De Estados Unidos Condenado a muerte Que sí decía Afirmarse Ser el demonio Y sí que es la justicia Finalmente Pero afirmaba Ser el demonio También Se inspira en un caso Y también se inspira En una novela Que se llama A nefarious plot Que es de Steve Deese Que es un autor Estadounidense Que la novela No es exactamente La película Lo que se ve En la película Pero sí hay Tramas que se Que se tocan De la película Y sí que es verdad Que Steve Deese Que es productor ejecutivo De esta película También O sea que Vamos Está totalmente Dentro y apoyando Esta peli Ha anunciado Que habrá una segunda parte Primero en forma De serie de televisión Y luego en cine Que esperamos Pues si todo va bien Podamos traer aquí A España La serie primero Está muy bien La serie primero Sí, sí, sí Mariano Bueno Comentabas antes Que parece ser Que hay alguien A quien no le interesa Que se ponga esta película En las plataformas O en el cine Imagino quién es ese alguien Pero durante el rodaje Porque has contado Algún fenómeno No sé que te puede estar pasando Desde el punto de vista Profesional o personal Pero durante el rodaje Hubo algún tipo de problema Que indicase Que también Alguien no quería Que se rodase la película De hecho en concreto Los directores Nos contaron Que tuvieron Muchísimos accidentes De coche Por ejemplo Los desplazamientos Hacia el set de rodaje Pues fueron Como más de 8 O 10 Accidentes De que el motor De repente dejó de funcionar O que O sea Cosas muy extrañas Luego durante el set de rodaje Tuvieron una situación También muy difícil Porque en varias ocasiones Se iba la luz O se cortaba la electricidad Sin ningún motivo aparente También al mismo tiempo Ellos mismos Trajeron a un exorcista Al set de rodaje Por lo que pudiera pasar Y debió haber Alguna tensión Con algunos Algunos compañeros Del equipo de rodaje De bueno De actitudes extrañas De momentos de ira Que no saben explicar Y sí Sí Han tenido complicaciones En ese sentido Han tenido muchas complicaciones Y demás Y luego también Se han encontrado Con parte de la crítica De Estados Unidos Pues muy acérrimamente En contra Sí que llama mucho La atención Que a pesar de que Había muchos medios De comunicación De Estados Unidos Que estaban en contra De la película O que han hecho Malas críticas De cine Medios de cine Incluso en Estados Unidos Sobre la película También se han encontrado Que en muchos foros Personas de todo tipo Y condición Al margen de ser Sus creyentes o no Han encontrado Que la película Es muy entretenida Pero que también Que la película Tiene cosas Que hace pensar O sea que no Necesitas tener fe Para saber sacarle El partido A esta película Porque está bien escrita Está bien dirigida Está bien hecha Y te dice algo a ti Como persona O sea no Al margen de tus propias creencias Te hace pensar ¿Qué pasa? Que como cristiano Te das cuenta también Que después de que Los exorcistas La vean Y la prueben La apoyen Incluso La animen a ver Pues te hace ver Que evidentemente Se acerca mucho más A lo que es el demonio Ahora Que a lo que puede ser En otras películas Pues Alfredo Banadero Muchísimas gracias Por estar hoy aquí Con nosotros Y que se apunten La fecha El 2 de febrero Vale Muchas gracias A vosotros Pausa para la publicidad Antes les insisto El 2 de febrero Tienen que ir al cine A ver Nefarios Deberías haber aceptado Mi oferta James La ejecución Comenzará Sobre las 11 de la noche Todo su esfuerzo Se centra en una cosa Convencerle a usted De que está loco Y que no puede ser ejecutado Bajo la ley de este estado Necesito saber su decisión No más tarde de las 4 Para cumplir el programa Edward Le haré unas preguntas Verá James Soy un demonio Los demonios no existen ¿Y Edward Wayne? Nosotros Lo poseemos ¿Nosotros? Antes de terminar con él Pensará que el verdadero asesino Es usted No él Dame algo para que pueda creerte Demuéstrame lo que eres Seguro que es una coincidencia Jamie Quiero hablar con Edward Está escuchando No puedo Pararle Necesito que vea algo Lo encontramos Mientras vaciábamos la celda Parece que tiene usted un fan Ayúdenme Ayúdenme Edward te juro que lo intento Pero responde a mis preguntas Tienes que decirme la verdad No me dejas entrar Oblígalo Haz que se vaya ¿Sí? No Se está empezando Lo está sintiendo Lo sientes James Tres Dos Es el momento Es el momento De que te contemos exactamente Lo que queremos que hagas Tres 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 Gracias.